El valor numérico de toda esta expresión que está acá Aquí vamos a usar hartas propiedades de logaritmo que me imagino ya deberían ser sabidas Por ejemplo, partamos con el primero, 5 veces multiplicación por el logaritmo en base a de a Ok, entonces el 5 lo mantenemos, multiplicado por Y aquí uno puede usar la definición del logaritmo, ¿cierto? O para calcular el logaritmo que uno se pregunta La base a, ¿a cuánto lo tengo que elevar? Para que me dé el argumento a Y ese número es efectivamente 1 Dado que esta a yo la tengo que elevar a 1 para que me dé la misma a Entonces el valor de este logaritmo es 1 Ahora esto también es una propiedad, que siempre el logaritmo, cuando la base y el argumento son iguales Entonces para cualquier base, excepto 0, el logaritmo y números negativos, el logaritmo vale exactamente 1 ¿Ya? Menos Y acá vamos a usar otra propiedad del logaritmo que dice que el numerito este, 4, que es el exponente del argumento Ustedes se fijan, el argumento es el a y está elevado a 4 Hay una propiedad que nos dice que este exponente nosotros lo podemos pasar hacia adelante Es decir, lo podemos pasar multiplicando 4 por, y el logaritmo nos queda exactamente igual Logaritmo en base a de a Más Y acá de nuevo vamos a hacer lo mismo Aquí tenemos otro exponente que es el menos 2 y lo vamos a pasar hacia adelante Menos 2 logaritmo por logaritmo en base a de a Acá vamos a aplicar de nuevo la propiedad que usamos acá Que nos dice que cuando la base y el argumento son exactamente iguales Entonces el logaritmo vale 1 Así que el valor de este logaritmo es 1 Al igual que este otro logaritmo vale 1 Sigamos, entonces acá nos queda 5 por 1 que es 5 Menos, acá nos quedaría 4 por 1 que es 4 Acá nos quedaría más menos, o sea menos ¿Cierto? 2 por 1 que es 2 Entonces nos quedaría 5 menos 4 es 1 Y 1 menos 2 es exactamente menos 1 Y ese es el resultado final del ejercicio menos 1 Alternativa D ¡Gracias! ¡Gracias!